En el Centro Educativo Quebrada Onda de Las Canas, en el municipio de Villa La Mata, solo el letrero de bienvenido a clases quedó a propósito de que por las malas condiciones de esta infraestructura, los padres se rehusaron a enviar los niños a la escuela, ante el temor de que puedan ser afectados por un derrumbe. Mira como está, aquí no hay luz, aquí esto, la filtración, eso es como acabas tú de decir, y la mayoría de niños de estas comunidades se nos han ido a otro lado por la inseguridad de que aquí los cables dan corriente, eso se llena de agua, ahora con este huracán que pasó, eso duraron esas conserjes como tres días sacando agua para hacer lo posible ayer. De su lado, el cuerpo docente y el propio director del Centro Educativo lamentaron las condiciones en que tienen que impartir la docencia. Aquí no podemos estar aquí adentro, yo salgo con los zapatos mojados, tenemos que venir en calizo, los niños tenemos que despacharlos porque es una condición inhumana cuando aquí llueve, ya no tenemos corriente, solo tenemos los abanicos, pero los tomacorrientes ya no tienen. La baja asistencia aquí en este centro ha venido llegando por el temor que sienten los padres de los niños, que no quieren enviar los niños a la escuela aquí, por el hecho de que al ver que está esta filtración así, ellos sienten como un temor de que creen que se puede desplomar un pedazo del pañete o el techo. Esta instalación deportiva, luego de un proceso de lucha fue construida en el 2015 y a tan solo 7 años de su existencia ya se encuentra en deterioro. Desde la comunidad Quebrada Onda en Las Canas, municipio de Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN. Dauri Reyes, CDN.